En el estudio central de Ondo Red Noticias nos encontramos con Javier Medina, presidente de la asociación Cuculcán. Javier, no cabe duda que en esta semana el tema ha sido lo que la confraternidad evangélica, o el acto de presencia que hizo la confraternidad evangélica ayer en el Congreso Nacional, hablando sobre el matrimonio entre personas de la comunidad GLTBI. ¿Estaba dentro de la agenda de ustedes el que ya en estos momentos se apruebe el matrimonio entre miembros de la comunidad GLTBI? Bueno, no es un tema de agenda. Los derechos humanos son derechos humanos. Están en la agenda siempre y permanente. El tema es que el país, el gobierno, la sociedad civil, la confraternidad evangélica en este caso, en vista de la situación que está sucediendo en el mundo, recientemente Estados Unidos se aprueba el matrimonio igualitario, es un tema de derechos humanos, entonces empiezan a hacer sus movimientos políticos al fin de frenar ante el Congreso que ante una posible iniciativa. Nosotros no tenemos la intención de meter una iniciativa, sabemos que hay niveles de desventaja política, porque aquí pesa más lo cristiano, la creencia, el dogma, el fundamentalismo, que el tema del derecho humano. O sea, este es un derecho. Los derechos humanos no son negociables. Los derechos humanos son intrínsecos los de la persona. Y el Estado, por ser entetutelador, tiene que responder y dar respuesta a nuestra condición humana, como ciudadano, como ciudadana, porque somos seres humanos. Sencillamente, el querernos casar o no casar, o unión libre, o matrimonio igualitario, como se llame, es un derecho humano y nosotros tomaremos las decisiones. Este país está en el concierto de las naciones y al estar en el concierto de las naciones, tiene que respetar los tratados internacionales. Y pesa más el tratado internacional, que la misma Constitución lo dice, sobre cualquier divergencia que haya en las leyes en una Constitución como la nuestra. Ahora, ¿qué pretenderá la comunidad evangélica de Honduras con esto, la confraternidad? ¿Será un distractor? Es decir, puede ser un distractor a la problemática que está viviendo el país, niveles de altos niveles de corrupción. Creo que deberían también investigar a las iglesias, de dónde sacan tanta plata, tanto dinero que tienen para hacer sus cabildeos políticos, para tener esas grandes mansiones, tener esas grandes iglesias. ¿De dónde sacan ese dinero? Creo que deberían también investigar a las organizaciones cristianas, de dónde están, así como los políticos están hablando. Creo que la corrupción es un flagelo que ataca a todos los niveles. Entonces, empecemos a ver eso también. ¿Qué sienten ustedes cuando ven esta confabulación que hay entre iglesia y gobernantes? Mire, este es un país, un Estado laico. La Constitución lo revela, lo manifiesta claritamente. Y el Estado laico significa donde está la separación estricta de un poder de Estado, aún con influencias religiosas. Sea de cualquier tipo de religión, cristiana, budista, maometano, etcétera, etcétera. Este es un Estado laico, y como tal se debe de ver, se debe de respetar y se debe de usar. Un Estado de Derecho defiende derechos humanos. Un Estado en estado de vulnerabilidad, como está el de Honduras. Por eso es que los derechos están vulnerables en este país. Bien, muchas gracias. Con el presidente de la asociación Kukulcán, con este tema, de si están buscando ellos que se apruebe el matrimonio entre los miembros de la comunidad GLTBI. Con esta información volvemos al Estudio Central de Honduras Noticias.